ambos, porque FAS si bien logró una victoria en su única presentación en casa en el estadio Oscar Quiteño, pero fue contra un dragón que está todavía en un proceso de pretemporada en la marcha del campeonato y en el caso de Metapan solo ha tenido dos partidos porque le tocó descansar en una de las jornadas, ganó contra Fuerte San Francisco, pero empató con el Laila allá en el Calero Suárez. Va a ser un partido de mucha mitad de cancha, pero que también si sabe aprovechar sobre todo Metapan los espacios que deje FAS, porque FAS va a buscarse protagonista, va a buscar aprovechar también que un jugador como Rodrigo Rivera que no lo respetaron las lesiones en el campeonato pasado, ya está volviendo a tener mucha continuidad, está teniendo un buen tramo en la parte física, ya marcó gol también, entonces va a ser importante para FAS que aproveche las chances que tenga en ataque, lo que puedan generar para los jugadores extranjeros, sobre todo lo de Germán Águila en la ofensiva, pero también cuidarse las espaldas porque Metapan buscará ser también incisivo en el contraataque con los espacios que puede dejar el equipo Tigrillo cuando se vuelque en la fase ofensiva. Metapan es uno de los equipos que se reforzó muy bien para este torneo. Mauricio, ¿te parece que va a encontrar el mejor ritmo de Metapan o FAS? Lo veo bastante parejo Roberto, aunque yo te voy a ser muy sincero y se lo digo aquí a la cámara número 3. Por el tema de cómo se ha generado también el torneo y las coberturas que hemos hecho, he tenido la oportunidad de ver de los dos partidos de Metapan, uno que ha sido obviamente el partido en casa y que me dejó por ahí todavía esperando un poco más de la mitad hacia arriba del cuadro cementero. Jugó frente a Águila, terminó 0 a 0, no generó muchas ocasiones de gol el equipo Metapaneko, pero sí me parece que como lo está haciendo, defensivamente creo que lo está haciendo muy bien. De repente es un equipo que juega con una línea de 3 y veo haciendo una reconversión totalmente diferente a Roberto Domínguez que hizo un partidazo frente al Club Deportivo Águila el partido anterior, que al final sigue, que al final es él el que...